liberar toda la memoria de la comida entonces puedan recordar y el fuego debe ser fuego verdadero no electricidad, no microondas fuego fuego la línea arriba de la cocina ¿qué diríamos sobre el fuego? el fuego, el fuego el fuego se conecta el cielo y la tierra sé que muchas personas han adoptado la última dieta que es comida cruda y me dicen no usar fuego no usar fuego ¿quién dice eso? ¿quién dijo eso? que es científico es científico es científico es científico los científicos como los conocemos no entienden el cuadro completo pero la observación es normal porque solo miran a través del microscopio ¿escucharon? que los científicos no ven el cuadro completo porque solo miran por el microscopio ¿qué pasa si no usamos fuego? ¿qué pasa si no usamos fuego? no podemos hacer el ciclo completo no podemos hacer el ciclo completo para hacer el ciclo completo necesitamos de 5 elementos ¿cucharon? para hacer el ciclo completo necesitamos los 5 elementos ¿qué pasa si sacamos un elemento? ¿qué pasa si sacamos un elemento? es una terapia es una terapia es una terapia es una forma normal de comer no es la forma normal de comer no es la forma normal de comer sí como terapia pero no para siempre tenemos 3 fuegos tenemos 3 fuegos tenemos el fuego primario como los rayos Big Bang como el que produjo el Big Bang explosión una reacción explosión los rayos que vienen del cielo a la tierra y cuando ese fuego llega a la tierra tienes el segundo fuego el que va del cielo de la tierra al cielo con esos 2 fuegos pueden crear el tercer fuego con esos 2 fuegos se pueden crear el tercer fuego el fuego del corazón el fuego del corazón estos 3 fuegos los 3 fuegos están profundamente integrados en nuestro cuerpo en forma de los órganos en forma de los órganos de un órgano de un órgano el que conocemos como el triple calentador el que conocemos como el triple calentador o metabolismo o metabolismo así que como podemos decir que no necesitamos el fuego porque no estamos entendiendo el cuadro completo que no necesitamos solo traer micro-toxic solo traer micro-toxic hay mucho mas para decir sobre todo esto hay mucho mas para decir sobre todo esto hay mucho mas para decir sobre todo esto pero no crean no hay mucho mas para decir sobre todo esto mejor y efecto de la quarta Cuando recibimos este regalo sabremos cómo usarlo. Seremos capaces de utilizarlo. Es la fuerza creadora, la voluntad del creador. Porque puede fluir a través nuestro. Cuando nuestra sangre es pura, podemos recordar. Y eso es lo que llamamos libre albedrío. Porque podemos utilizar la voluntad del creador a través nuestro. Y podemos hacer una elección. Y la última elección que ahora estamos enfrentando. Tenemos dos opciones. To be or not to be. Aplausos. 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 ¡Gracias! Es consciente de ese límite No es para limitarnos a nosotros mismos Es para hacernos libres Porque ahora tienes el límite Puedes ver Puedes sentir Puedes sentir Puedes saborear el límite Ahora ese límite es para ser usado como un saludo